¡Hey! ¿Qué hay? Aquí Esquinas y están en Rainbow Zone. ¡Hey, suscríbete! ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Espero que estén teniendo un excelente día. Ya sé que la semana pasada no hubo video, pero esta hemos vuelto. Ya hay en vivo Noticias LGBT, así que si no lo vieron el lunes, pues pueden pasar a verlo. El día de hoy, pues no va a ser ni diccionario, ni va a ser entrevista. Simplemente quiero compartirles algo que estuve leyendo esta semana y me pareció bastante interesante. Y en otros videos les he hablado sobre todos los países en los que el ser una persona LGBT no está bien visto. Y entre esos países que les mencionaba era el tema de Japón. Japón es una cultura, pues digamos que muy avanzada en algunos sentidos, pero en otros no tanto. Y el tema LGBT, aunque no es una prohibición como tal en el país, pues no está tan bien vista de forma legal ni de forma religiosa. O sea, el budismo, el sintoísmo, el confusionismo. O sea, como que no lo niegan, no lo rechazan, pero no están tan contentos de que exista la homosexualidad. Sabemos que no solamente el ser LGBT es quizás homosexual, pero digamos que es como el tema, el primer escalón, digamos, de mencionar a la comunidad LGBT. Entonces, si ser homosexual no está aceptado, pues imagínense a una persona trans, pues mucho menos. Entonces, por ende, al no estar visto bien de forma legal, pues no hay ninguna ley que ampare a una persona LGBT en caso de discriminación laboral, escolar o de educación, de salud, de servicios públicos. O sea, no hay una ley que pueda apoyar a las personas LGBT. Y obviamente ni hablar de matrimonio igualitario. No se pueden casar las personas del mismo sexo entre sí. Entonces, bueno, pues hay mucho tema, mucha discriminación y falta de apoyo hacia la comunidad. Pero lo que estaba leyendo esta semana es que existe un sitio dentro de uno de los barrios más populares dentro de Tokio, que seguramente han visto en algún momento, que es Shinjuku. Dentro de aquí, de Shinjuku, está una zona llamada Shinjuku-nichon, que espero que esté bien pronunciada porque mi japonés todavía no fluye bastante. Pero esta zona, digamos, que es como el punto donde se congregan, donde asisten, donde hay seguridad para todas las personas LGBT, tanto nacionales como extranjeros. Podríamos ponerlo como un sinónimo de zona rosa aquí en la Ciudad de México, para quienes sean de aquí, para quienes han tenido la oportunidad de visitarlo. Bueno, pues es una zona donde hay muchísimos bares, muchísimos restaurantes, cafés, donde todas las personas que son LGBT son bienvenidas, que no van a sufrir ningún tipo de discriminación. Hay muchos sitios en donde los dueños de estos lugares son LGBT, pero hay también muchos donde son personas aliadas, ¿no? Que son personas hétero, que deciden abrir las puertas a este nicho, que es un nicho extremadamente amplio y que suele gastar muchísimo dinero. Que no sé por qué las marcas siguen rechazando, las marcas y en general las personas siguen rechazando, pero en el tema monetario, o sea, la comunidad LGBT gasta demasiado dinero y la gente simplemente por sus prejuicios pierde mucho dinero. Pero cuando les decía, este lugar al ser tan seguro y ser como único dentro de Tokio, pues va muchísima gente turista, van a este sitio. Y es por eso que Japón se convirtió en el segundo país asiático en recibir más turismo LGBT, después sitio de Tailandia. Y Tokio es la tercer ciudad asiática en recibir más turismo LGBT. Y me parece muy interesante porque generalmente a todos los países que vemos en donde no hay legislación hacia personas LGBT, los vemos como un lugar peligroso para asistir si somos personas de la comunidad. Y la verdad es que a pesar de todo, Tokio, bueno en general Japón, tiene una cultura de muchísimo respeto. Y sí, probablemente no todas las personas van a estar en acuerdo con nuestra orientación sexual o con nuestra identidad de género, pero creo que va a ser muy difícil que puedan llegar a sobrepasar esa línea del respeto. Y según muchos comentarios que estuve leyendo, en esta zona de Shinjuku Nishuame hay muchas personas aliadas. Entonces como que te van a brindar su apoyo, no va a haber ningún tipo de discriminación. Y pues claramente va a ser una zona segura para ti, para tu pareja, para tus amigos o para quienes vayan contigo. Que no porque te vean de una forma o porque te vean con la bandera LGBT te vayan a hacer algo. Y pues nada, tienen un nuevo destino que visitar una vez que haya terminado el coronavirus. Se pueden ir a divertir, disfrutar y cuando vayan me llevan y yo con gusto los acompañaré. Y pues nada, espero que les haya sido útil esta breve información. Yo los veo el próximo lunes en el noticiero LGBT y la siguiente semana en el video semanal. Antes de suscribirme los invito a que se suscriban en el botoncito aquí abajo y que le den la campanita para que cuando hay un nuevo video, YouTube les avise y puedan venir a ver estos videos. Sin más, yo me despido. Yo soy Esquinas, mis redes sociales van a estar apareciendo por aquí. Por si quieren seguirme a mí o si quieren remuso, pues desde aquí lo pueden hacer. Y yo los estaré viendo en el próximo video. Cuídense y bye bye.